Hola y bienvenido a este nuevo vídeo en donde vamos a obtener, utilizando derivación logarítmica, la derivada de esta función. Y recordarte que si aún no te has suscrito al canal lo puedes hacer ahora mismo y actives la campanita de las notificaciones para que así estés al tanto de nuevo contenido. Cuando tenemos funciones como esta, que tenemos una función que depende de x elevada a otra función, lo ideal es aplicar el método de la derivación logarítmica. Y lo primero que hacemos sería aplicar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. Vamos a acomodar la ecuación para poder derivarla. Luego de aplicar logaritmo por un apropiado de los logaritmos, ese exponente de este argumento viene a multiplicar el logaritmo y ahora aplicando la derivación, aplicamos derivada aquí y derivada aquí. Cuando derivemos esta función, ustedes recordarán que la regla dice que se deriva el argumento, en este caso y, y se divide entre la misma función. Y eso va a ser igual a derivar un producto, un producto de dos funciones. Sería la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Y ustedes recordarán que la derivada, si tenemos una función, logaritmo de algo, su derivada sería la derivada de u sobre la misma función. Por ejemplo, cuando derivemos esto que ven aquí, la derivada de eso sería derivar el argumento, en este caso 2x cuadrado menos 6x, y dividirlo entre la misma función que está aquí dentro del logaritmo. Y así desaparece el logaritmo. Más el logaritmo, se coloca igual, porque aquí vamos a derivar esta función, que ya sabemos cómo derivarla. Aquí tenemos 2x menos 6, la derivada de una resta sería derivar cada una de ellas, y al derivar 2x nos quedaría 2. Aquí vamos a derivar esta función y tenemos la derivada de una resta de forma similar. ¿Qué sería? Derivamos cada una arriba, que es arriba que estamos derivando. Tenemos aquí el exponente viene a multiplicar y tendríamos 4x. El 2 viene a multiplicar y se le resta 1 en el exponente. Menos la derivada de 6x sería 6, más dos veces, ese 2 viene a multiplicar aquí delante, dos veces el logaritmo de esto. ¿Y qué hacemos ahora? Pues esa y que estaba aquí dividiendo por una propiedad inverso multiplicativo. Esa y viene a multiplicar ahora toda la función que ven aquí en una página siguiente y recordar quién era y. Pues y era la función al principio 2x cuadrado menos 6x elevado a la 2x menos 6 por todo esto. Lo podemos dejar expresado así y así habremos llegado a la solución de este ejercicio. Recuerda que si tienes alguna duda puedes repetir el vídeo todas las veces que quieras y también puedes hacerla en los comentarios. Yo le daré respuesta. Así que nos vemos en este mismo canal en un próximo vídeo.